El PRI obviamente que era el partido en el poder, el partido hegemónico y que decidía todo, siempre utilizaba a sus líderes de colonia, mujeres, como punta de lanza y también como el perchero, el muro de contención, el muro de contención, siempre, toda la vida lo ha usado, ya no lo puede usar porque a lo mejor ya no le quedan muchas, no sé, o la estrategia debe cambiar porque finalmente ya la política también ha cambiado, y no solo el PRI, todos los partidos políticos, pero me refiero al PRI porque el PRI fue el que gobernó durante más de 70 años. Hoy por hoy yo creo que todos los candidatos, si tienen a un activista fiel, apasionado, dispuesto a enfrentar a sus adversarios, a dar lo que tenga que dar para que su candidato gane, es una mujer. ¡Gracias!